Eres primavera que florece entre la hiedra y el mar Eres un cometa que alunda la noche al pasar Traes el futuro en el bolsillo Deja que llueve en tu desierto Hoy puedes mirar Una luz en el camino que ilumina tu destino Un tesoro de esperanza es una luz en el camino Somos gotas que hacen mal No debemos ayudar Somos altos que al pasar Necesitan ser amadas Una luz en el camino Una luz en el camino Abue, qué bueno que ya estás despierta ¿Cómo estás, chiquita? Estaba preocupada Tenía miedo de qué ¿De qué, mi niña? ¿De que me fuera a morir? No, mi vida ¿Por qué iba yo a querer eso? No sé Para irte al cielo, ¿no? ¿Y para qué iba a querer irme Cuando tengo el cielo precisamente aquí A tu lado A mi vida Ay, bueno Ya voy, ya voy Nunca me puedo sentar A ver a gusto el televisor A ver, ¿qué quieren? Venimos a decirle Que aunque Perico es inocente Del rubo de los tapones de su coche Aquí tiene Para que ya deje al Perico en paz A ver, a ver, a ver Explícame por qué estás haciendo esto, niño Ya se lo dije Porque creo que Perico es inocente Y soy el único que cree en él Si yo puedo ayudarlo, lo haré Trae acá ¿Cómo eres tonto, niño? Pero por supuesto Que fue Perico el que se robó mis tapones Pero más tonta soy yo Si no te acepto este dinero Bueno, ¿qué me ves? Esa es la verdad Acostúmbrate Ay, escuincles Oye, Marco Si la señora estuviera diciendo la verdad ¿Qué dices? Sí ¿Qué tal si fue Perico quien se lo robó? No, sería justo Que tú estés pagando las consecuencias No, Andrés Yo creo que no fue Perico Si lo puedo ayudar Pues qué bueno Estoy seguro de que si yo estuviera en la misma bronca Tú y el mismo Perico me ayudarían Hola, Pablito ¿Cómo te fue? Bien, abuelo ¿Qué te dijo el padre? ¿No se enojó porque faltaste a las misas del domingo? Sí Se enojó tanto Que me regaló esto Yo no sé por qué le enseñaron a tejer ¿Pero qué tiene de malo, hijo? Que me lo tengo que poner Si no se enoja el padre ¿De qué te ríes? ¡Ya no te rías! Rosa Fernanda Quiero hablar contigo ¿De qué? De lo que sucedió la otra noche Enrique ya te dije que no quiero hablar de eso Solamente quiero que sepas que Cuentas conmigo para lo que necesites Oye Yo no sé qué problema tuviste con Germán Pero Sea lo que sea No dejes que Que ese amor pueda más que tus convicciones Pues Gracias, pero Desgraciadamente No me puedes ayudar en nada ¿Entonces quién? Debe haber alguien que pueda hacer algo Ese es el problema, Enrique Que la única persona que pueda hacer algo soy yo Pero eso Eso que tengo que hacer No quiero hacerlo No quiero Ándale, papi, lindo ¿Verdad que no me tengo que ir? Papito, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Ya es tardísimo, mi amor Cosme te está esperando allá abajo Para llevarte a la casa Hasta mañana, bonita Hasta mañana, güey Prometo venir a verte Que sueñes con los angelitos, hija Claro que voy a soñar con ellos Además, tengo que darles las gracias por haberte curado ¿Y yo qué? ¿Que a mí no me toca un beso de la niña más linda del mundo? Vámonos, Luciana Te llevo al estacionamiento Buenas noches Rodrigo, si quieres yo bajo a Lucianita para que tú hables con los doctores, ¿sí? Bueno, gracias Doña Clara, ingeniero Quiero presentarles al doctor Patrón Ortopedista Ha estado estudiando las radiografías que le acabamos de tomar a la señora Buenas noches Buenas noches Buenas noches, doctor Señora, como les dijo el doctor He estado estudiando sus radiografías ¿Ya saben por qué no siento las piernas? Sí, doña Clara Lo que sucede es que debido al accidente que sufrió Se le colapsaron un par de vértebras ¿Y colapsaron? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, seguramente ustedes sabrán Que la columna vertebral cubre la médula espinal Que es por donde corren todos los nervios Que van a dar a la parte inferior de nuestro cuerpo Y al aplastarse sus vértebras Se interrumpió todo tipo de sensación De la cintura para abajo ¿Se interrumpió? ¿Y por cuánto tiempo? Eso, señor ingeniero No lo podemos saber a ciencia cierta Pero dígame, doctor ¿Algún día voy a poder volver a caminar? Desafortunadamente Esta semana Desafortunadamente Es muy pronto para saber Cómo va a evolucionar la contractura de las vértebras Pero no se deben desesperar Existen técnicas nuevas Terapias Mire, yo conozco casos peor Doctor, por favor No me den falsas esperanzas Eso no podría soportarlo Señora No se trata de falsas esperanzas Sino de realidades Experiencias que he vivido con otros pacientes Mire Voy a diseñarle un programa De actividades de rehabilitación Y según vaya evolucionando Lo iremos modificando ¿Y cuándo puede empezar con eso? En cuanto salga del hospital ¿Eso quiere decir que... Sí, señora Puede abandonar el hospital cuando usted quiera De no ser por el colapso de las vértebras en la columna Usted estaría en perfectas condiciones ¿Cuándo quiere irse? Lo más pronto posible ¿Mañana? Bien Avisaré a la administración para que tenga su cuenta lista Estoy seguro de que estará mucho más cómoda en su casa Sí, en mi casa Con mi Luciana Y contigo No tienes idea del gusto que me dio que me hayas invitado a cenar, Marcela No te hagas ilusiones, Juan Carlos Esto es un asunto... Ya lo sé Estrictamente profesional Parezco disco rayado, ¿verdad? Y bien, doctora Villarreal Dígame ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Qué tanto conoces tú a la familia González de Alba? No mucho Luciana ha sido mi paciente casi desde que nació Pero nunca he tenido mucha relación con ellos ¿Por qué? Porque me gusta saber lo más que pueda acerca de mis pacientes Y desgraciadamente esta tarde estaba entrevistándome con su papá Cuando ocurrió un incidente de lo más desagradable ¿Qué pasó? Pues una señora llegó al restaurante donde estábamos comiendo Y le armó al ingeniero una escenita de celos que... Vaya No soy el único Ay, Juan Carlos Perdón Fue una broma ¿Y luego? Nada Yo me fui, pero... Pero siento que él sí se incomodó Mira, yo lo único que quiero es ayudar a esa chiquita nada más Entonces ya estás decidida a tomar su caso Sí Aunque Luciana es una niña tan normal como cualquiera Mira, pues... Tengo miedo de lo que se pueda dejar venir Marco ¿Eres tú? Sí, mamá Ay, hijo Mira nada más la hora que es Me tenías con el Jesús en la boca Mamá Sí te avisé que iba a ver al tío Federico Él me habló hace un rato y me dijo que hacía horas había salido para la casa ¿A dónde andabas, eh? Bueno, pues... Viniendo por acá Me encontré con Andrés y me puse a platicar con él Ay, hijo Ya te dije que no me gustan esas amistades Andrés, el Perico y toda esa bola de muchachitos que parecen pandilleros No me gustan ¿Por qué siempre piensas mal de mis amigos? Ni Perico, ni Andrés, ni yo le hacemos daño a nadie Ah, y la del 104 dice que Perico le robó los tapones a su coche Pues no es verdad, mamá Perico no le robó nada Fueron los de la pandilla de las sombras Y como su cochino sobrino Pertenece a esa pandilla Nos echa la culpa a nosotros ¿Me estás diciendo la verdad, Marco? ¿Me juras que no fueron ustedes? No me crees, ¿verdad? ¿Le crees más a la vieja esa chismosa? ¿Que habla mal de todo mundo? ¿Que a mí que soy tu hijo? ¿Qué? ¿Qué? Te lo juro, papá Estaba en la calle con Marco Muy bonito ¡Muy bonito! En lugar de hacer tu tarea Andas por ahí con ese abuelo para nada todo el tiempo sin hacer algo de provecho Papá, no estábamos perdiendo el tiempo Estábamos tratando de arreglar una monca Ah, ¿sí? ¿Cuál? A ver ¡Te hice una pregunta, Andrés! Responda, mi chavaco Estábamos tratando de pensar a dónde se fue Perico ¿Perico? ¡Perico! ¡Es el otro bueno para nada! ¿Ahora en qué está metido, eh? La, la del 104 Lo acusó del robo de unos tapones Y le echó a la policía encima Pero pudo salir huyendo ¡Ah! ¡Qué pena, eh! ¿Verdad que sí? ¡Qué pena que no lo agarraron! ¿Sabes qué? ¡Ese delincuente juvenil merece que lo refundan en la cárcel! Te prohíbo la amistad de esos delincuentes Pobre de ti Pobre de ti Si me entero que andas por ahí de vago con ellos Porque voy a hacer que te arrepientas de todos tus pecados, Andrés Y a partir de ese momento, escúchame bien No puedes ver ni a Marco Ni a Perico Ni a ninguno de ellos, ¿me entiendes? ¿Entendido? Pero, pero... ¡No me espero que valga, Andrés! ¿Tú sabes a qué te atienes? Si me desobedeces, ¿eh? Este viernes Angelito de mi guarda Gracias por haber cuidado a mi abue No sabes lo feliz que estoy Porque pronto va a estar otra vez jugando conmigo Me va a llevar a la escuela Y cuidándome como siempre Gracias, Angelito Muchas gracias ¡Ah! Una cosita más Échame una manita para poder casar bien a mi papá Esa estriz Lo más no me gusta nada Y yo creo que a ti tampoco Ahora sí Mil gracias Paralítica Para el resto de mi vida No puede ser ¿Cómo voy a ayudar a Rodrigo? Ya no voy a ser una persona útil Me voy a convertir En una carga ¿Cómo le voy a hacer? ¿Viviste a tu abuelita ayer? Sí Ya está bien Ya está bien Tranquila Tranquila Chapulín No puedo detenerme Estoy feliz ¿Por lo de tu abuelita? Por eso Principalmente Pero también Porque hoy Ya puedo volver a la escuela A ver a mis amiguitas No sabes lo mucho que las extrañé Pues apúrate a desayunar Porque si no vas a llegar tarde Buenos días, Margarita Buenos días, Rodrigo ¿Me preparas mi desayuno, por favor? Sí, Rodrigo ¿Dormiste bien? Casi no pude dormir De lo emocionada que estaba Papi Saliendo de la escuela ¿Puedo ir a ver a mi abuelo? No creo que sea necesario ¿No? ¿Por qué? No, porque Lo más probable Es que para cuando tú salgas de la escuela Tu abuelita ya esté aquí en la casa Te dirás ¡Qué padre! Luciana, princesa Hay algo que es necesario que sepas ¿Qué? Que tu abuelita Tal vez no pueda volver a caminar ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? Como en feria ¿Y a ti? Igual Mi jefa piensa que Perico es un ladrón Y no me dejó volver a hablar con él Igual me pasó a mí con mi papá Es más Hasta me prohibió que me volviera a juntar contigo De lo contrario Ya sabes Y lo peor del caso Es que no podemos hacer nada Para ayudar a nuestro cuate ¿A poco pensabas hacer algo? Pues sí ¿Qué? No sé Pero no podemos quedarnos sin hacer nada Cuando sabemos que está metido en broncas Hicimos un juramento al entrar a la pandilla Y tú sabes lo que significa romperlo Yo no podría No debimos haber hecho el juramento, Marco Porque si fallamos tantito Ya sabes de lo que es capaz el Perico Vamos a ver qué pasa hoy Pero eso sí Si para mañana a estas horas No sabemos nada del Perico Nos lanzamos a buscarlo Y no pelamos lo que digan nuestros padres De dos formas De un lado o de otro Nos va a ir como en feria De acuerdo ¿Te da miedo? Sí Pero no sé quién me da más Si mi papá o el Perico Está padrísimo A ver, saque el tuyo, rápido Luciana, qué bueno que te ves Te quise hablar Pero mi papá me castigó Sin poder usar el teléfono ¿Qué te pasa? Ay, pa, si te contara ¿Te regañó tu papá? Ojalá yo hubiera sido eso Mi abuela tuvo un accidente Y está en el hospital Qué coraje que los tres días Se hayan pasado tan rápido ¿La pasé tan bien sin ustedes dos? Mira, Victoria No te metas con nosotras Si no quieres, ¿qué? ¿Qué? Que las vuelvan a expulsar Me encantaría Ustedes dos No aprenden la lección Esa no las debes Pero no las vas a pagar Ay, sí, qué miedo Mira cómo tiemblo Luciana, ¿qué te pasa? La pata de lagartija Acaba de insultarnos Y no le dijiste nada Con lo que me pasa Lo que haga o diga Victoria Me tiene sin cuidado Ahorita solo me importa Mi abuelita Ay, Pau Siente un nudo Aquí en la garganta Ay, perdón por favor Perdóneme, venía distraída Ay, doctora Villarreal Por favor, perdóneme Qué pena No te preocupes Un accidente nos sucede a todos Sí Me da gusto verte Aunque sea por casualidad ¿Cómo has estado? Bien, bien Qué bueno Me imagino que ya te debes Haber devorado el libro Que te regalé Pues no No, no lo he podido leer Siquiera Luisa Fernanda Tengo una duda Sí, dígame ¿En dónde está la joven Que yo conocí Que no tardaba En leer un libro? ¿En dónde está Aquella joven Que le gustaba Platicar conmigo? El otro día Literalmente huiste Para no hablar conmigo Sí Lo sé Lo siento, doctora Mira No importa Que lo sientas Si sabes Qué es lo que te pasa Y te estás tratando De engañar A ti misma Entonces ¿Para qué te sirve Lo que estudias? Bien sabes Que cuando algo nos molesta La mejor forma de sacarlo Es hablando Para algo Nació el psicoanálisis Debes hablar con alguien Un amigo Un sacerdote No te lo guardes Háblalo Y así fue Como Rodrigo Decidió regresar A la campaña, Renato Me debes una Tienes a Rodrigo De regreso Perfecto Pero te tengo Otra noticia ¿Que la vieja Sale hoy del hospital? Sí Pero por si fuera poco Paralítica ¿Qué dices? Ahora Rodrigo Se la va a pasar Preocupándose Por su mamita Mejor se hubiera muerto No, 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 no Astrid Al contrario Al tenerla frágil Y desprotegida Nos va a dar Más tela De donde cortar ¿Qué pretendes? Que Rodrigo Salga de su casa Mira Si lo dejamos Que se pase el día Metido en su casa Cuidando a su mamá Vamos a perder Todo lo que hemos logrado ¿Y cómo lo hacemos? Ahí es donde entras tú Convéncelo de que tú Puedes hacerte cargo De su mamita Que él se reintegre A sus ocupaciones De lleno No debe descuidar Las empresas Ni la campaña ¿Quieres que yo Cuide a la vieja esa? Yo no voy a vivir Deprimida, ¿eh? Estás loco Más loca estarías tú Si dejas escurrir De tus manos Los millones De tu querido Rodrigo Ay, Renato Tú sabes que yo Quiero a Rodrigo Lo sé Pero a mí No me vengas Con tonterías Mami Una luz en el camino Que yurí Una luz en el camino Que yurí De veras que quema La onda lo de tu abuelita Voy a rezar mucho Para que pronto Vuelva a caminar Gracias, Pau Yo le voy a pedir A mi anjelito De la guarda Que se arreglen Los problemas Con tus papás Pues para eso Somos amigas Ya me voy Mira Ahí está mi mamá Esperándome en el coche Me vio mañana Luciana Papá ¿Cómo estás, princesa? Sé que te gusta Que venga por ti A la escuela Así que aquí estoy ¿Cómo está mi abuel? ¿Ya está en la casa? Sí ¿Y cómo está? ¿Triste? Bueno, un poco Sí Pero cuando te vea Te apuesto lo que quieras A que se va a alegrar Papi ¿Qué vamos a hacer Para que mi abuelita Pueda aguantar Al saber que no puede caminar? No lo sé, mi amor Pero juntos Tenemos que pensar en algo Tienes razón Lo más importante Es que estamos juntos Los tres En las buenas Y en las malas Pero ahora Nosotros tendremos Que hacer la fuerza Que no sienta Que ya no es la misma leanta Debemos demostrar Lo importante Que es para nosotros ¿Y esa sorpresa? Ya ves No puedo vivir sin ti Yo creo que Ni aunque finalmente Me dieras el sí Nos veríamos tan seguido No, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por ti? Hablé esta mañana Con el padre Federico ¿El padre Federico? Sí Mi querido y gran amigo Y... ¿Y qué? Quiero saber Si ya cambiaste de opinión Te necesitamos en el equipo No, Juan Carlos No, no he cambiado de opinión Tú mejor que nadie Sabes lo ocupada Que estoy con mis consultas Lo sé, Marcela Pero también hay una cosa Que no has considerado ¿Cuál? Que el campamento Es en verano Y que tus pacientes Son niños Y la mayoría Salen de viaje Pues sí, pero... Lo ves Mira, aún así Para mí es prácticamente Imposible Desaparecerme por la ciudad Por... ¿Por cuántas semanas? Seis Por seis semanas No, Juan Carlos Mi decisión está tomada Y nada me va a hacer Cambiar de opinión Lo siento Pero es que no me gusta Ver a mi abuela Así, tan triste Acostada en la cama Luciana Tienes que esperarte un tiempo Cada día ya va a estar mejor ¿Y quién quita? Tal vez muy rápido Vuelva a caminar Dios quiera ¡Hola, niña! ¡Dona Eliseo! Vine a darles las gracias ¿Las gracias? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues por haberme mandado Con tus papás, Lupita Me acaban de informar Que gracias a la recomendación De ustedes A partir de hoy Quieren que yo les hurta Todas las legumbres De su tienda de abadur ¡Qué bueno! Esa es la mejor noticia Que he recibido El día de hoy Vine para ver Si quieren ir a tomar Un helado ¿Qué dicen? ¿Un helado? ¿Ahorita? Pues ni modo Que navidad ¡Qué huerquilla esta, hombre! Es que ahorita no puedo Mi papá salió Y me cargó a mi abuelita Ya salió del hospital La doña Sí Pues felicítala De mi parte ¿No le gustaría Felicitarla Usted mismo? Tal vez su visita Le levante el ánimo Pues para luego Es tarde ¡Va! Hola, Germán ¿Qué estás haciendo aquí? Pues creo que tú y yo Tenemos que hablar ¿Tú crees? Según yo No tenemos nada en común Te equivocas José Fernández Es algo que tenemos en común Está sufriendo mucho ¿Te dijo por qué? No, pero La conozco Y sé que ella y tú Discutieron O tuvieron algún pleito O algo ¿Pleito? No tuvimos ningún pleito Simplemente Terminamos Perdón Perdón, mira No quiero meterme En lo que no me importa Pero Me gustaría saber Qué pasó Ya lo dijiste No te importa Es que quiero ayudar Germán Mira, mi querido San Mateo ¿Qué puede saber Alguien como tú Que sueña con ser curita De las broncas De una pareja? No me voy a reír En buena onda Nos vemos Tengo prisa Este viernes Típico Es tu debut clandestino Qué bueno Que al fin Te decidiste Venir a la oficina Tengo mil cosas Que hablar contigo Me imagino Tú sabes mejor que nadie Cómo han sido Estos últimos días Ni lo digas Ya supe lo que dijeron Los médicos de tu mamá Es una pena Una mujer como ella Está llena de vida Confinada a una silla de ruedas Sí, no sé Si lo podrás soportar No sé cómo Lo vamos a soportar todos Mira, Rodrigo Tienes un trabajo Que te mantiene ocupada Eso te va a ayudar Ahora tenemos más trabajo Que nunca Sobre todo Lo sé Pero créeme Que esto es superior A todo lo que me puedas decir Mi vida dio un giro De 180 grados En dos días Lo sé, lo sé, lo sé Ahora tengo que pensar Hasta en quién Va a cuidar a las dos Desgraciadamente No lo puedo hacer yo solo Y por otro lado Ya no puedo renunciar A la campaña Así se lo dijo a mi madre Y ella aún con toda su pena Se llenó de alegría Pues qué casualidad Con todos estos problemas Pues se me olvidó meter tu dimisión Así es que nadie sabe Que estuviste a punto De abandonar la candidatura Abue ¿Puedo pasar? Claro, hija Pasa Tienes una visita ¿Una visita? ¿Quién? Un amigo Que quiere conocerte Se llama Eliseo Ah, compañerito De tu escuela No, precisamente Él es un señor Que conocí Tal vez lo recuerdes Es el señor Con el que chocaron El otro día ¿Y de dónde lo conoces tú? Vino a la casa El otro día A preguntar Cómo seguías Si nos hicimos amigas Y ahora quiere conocerte Pues dile a ese hombre Que se me hace de muy mal gusto Que quiera conocerme Cuando él es el culpable De todo lo que me pasa Pero... Pero nada Yo no quiero Ni las buenas tardes De semejante café Solo viene a burlarse de mí Y a ti Te prohíbo Que vuelvas a hablar Con ese pelafostante Creo que tengo que contratar A dos personas especializadas Una enfermera para mi madre Y una institutriz Para Luciana No de la enfermera Estoy de acuerdo Pero una institutriz Pero mi hija La necesita No, no, no No, Rodrigo Luciana necesita una madre Alguien que le dé el amor Que necesita No una mujer malencarada Que ni conocemos Necesitas una esposa, Rodrigo ¿Me estás tratando de decir Que tengo que casarme con Astrid? Bueno, pues esa sería La solución a tus problemas Astrid se encargaría De vigilar a tu hija Estaría al pendiente De tu familia De tu mamá ¿No crees? Además, tú la amas Pues sí Bueno, no en la misma forma En que quería Ana Ella era tan distinta Tan especial Astrid es más fuerte Más atrevida Claro que sí La amo Muy a esta Mi nueva manera De ver la vida Entonces ya no le des Más vueltas al asunto Cásate con ella Es lo mejor que puedes hacer Astrid es la solución A todos tus problemas Y ella de verdad Te ama A ti y a toda tu familia Es obvio Creo que una vez más Tienes razón Sí, Renato Me has ayudado A decidirme Voy a casarme con Astrid ¡Eso! En el camino Que ilumina Este viernes En el camino Que ilumina Con la vida Don Eliseo ¿A dónde va? A mi casa, Luciana Sé cuando no soy bienvenido En un sitio Por favor, disculpe A mi abue, Don Eliseo Estoy segura De que no quiso decir Lo que dijo Ah, no te preocupes, criatura Entiendo a la señora Ha de estar tan deprimida Que busca a quien culpar Y desgraciadamente Me tocó a mí Sí, pero usted No tuvo la culpa Del accidente Ya Cosme Le contó Que él chocó Conte usted Pues sí Pero tu señora abuela Seguramente no sabe eso Pues es la oportunidad De decírselo Usted y yo ¿Qué le parece? Me parece Que no es el momento Indicado para hacerlo Dale tiempo, Luciana Pero es que yo no quiero Que usted se vaya Con una mala impresión De ella O de esta familia Mala impresión ¿Qué va, criaturita? De ti De tu papá Y de tu abuelita Tengo la mejor De las impresiones Te lo aseguro La mejor ¿Ingeniero? Habla a la doctora Villarreal Es que estaba Consultando mi agenda Y vi que tenía Una cita apartada La mañana para su hija Y pues quería Confirmarla Ah, sí, doctora Disculpe por no haberla Llamado yo Pero han pasado Tantas cosas Buenas noticias, espero Bueno, en parte Mi mamá ya salió Del coma Y regresó a la casa ¿De veras? No sabe el gusto Que me da oír Esa noticia Entonces Bueno Supongo que ya ha pasado El peligro Bueno Habrá cambiado de opinión En lo que concierne A la terapia de Luciana No, doctora Yo creo que Ahora más que nunca Mi hija va a necesitar De su ayuda profesional ¿Por qué? Verá Desgraciadamente Mi mamá resultó Con una lesión En la columna Por el accidente Y los doctores Piensan que Quedará paralítica No me diga Qué pena Bueno ¿Y Luciana Cómo tomó la noticia? Pues ya se podrá imaginar Por eso pienso Que en estos momentos La terapia Sería una buena idea Yo voy a hacer Todo lo que esté De mi parte Por sacarla adelante Lo más pronto posible Sé que lo hará Oiga, ingeniero Dígame Yo acostumbro Estar muy en contacto Con los padres De mis pacientes Sé que usted Es un hombre Muy ocupado Y bueno No sé si usted Tendría inconveniente En que al menos Una vez al mes Usted y yo Pudiéramos vernos Para discutir Los progresos De su hija Luciana ¿Inconveniente? Para nada doctora Para nada Pues en psicóloga De planta Y con la amenaza De la venta De los terrenos No sé cómo piensa Organizar el campamento Juan Carlos Te lo advierto El campamento Lo vamos a realizar Y no me mires así Porque me ofendes Yo no soy un soñador No soy Ya lo sé Es un hombre de fe Exactamente Soy un hombre De fe Y ahora tú dime ¿Qué pasó Con la doctora Villarreal Con quien ibas A hablar Y por quien tanto Suspiras? Marcela no aceptó No le interesa El campamento Padre Me pidió Que no insista más Caray Yo sé Que es muy importante Tener a un psicólogo De planta Además Esa sería Una muy buena oportunidad Para que tú Y ella Convivieran Marcela debe ser Una mujer muy especial ¿Verdad? Sí padre ¿Y desde cuándo Te enamoraste de ella? Marcela era una buena Amiga mía Y estaba a punto De casarse El novio murió En un accidente Yo me acerqué a ella Para darle apoyo Y con el tiempo Me enamoré de ella Yo te voy a dar una cosa Tienes que insistir En tu amor Y en el campamento Me dijo Que no había poder humano Que la hiciera cambiar Tu opinión Ahí está Juan Carlos Ahí está Poder humano Entonces Ambos problemas Ya no están En nuestras manos Tú despreocúpate No ¿Y entonces En manos de quién? Tú no te preocupes La va a hacer Cambiar de opinión Y yo voy a poner Un poco de mi parte Este viernes Buenos días Margarita Pepa No me desayuno De inmediato Que tengo mucha prisa Permíteme llevarle Su desayuno A doña Clara ¿Por qué no se lo pides A Juanita Que lo haga? Yo tengo una cita En treinta minutos Pues es que Juanita está Peinando a la niña Luciana Bueno Olvídate No me va a pasar nada Si me voy sin desayunar Un día Pero Rodrigo Lleva el desayuno A mi mamá Yo abro Y dile a Luciana Que se apure Yo la llevaré a la escuela Para que Cosme Se quede aquí Por si mi mamá Necesita algo Sí, Rodrigo Hola, Rod ¿Qué haces aquí tan deprano? Disculpa si no te invito A pasar, pero... Sí, me imagino Que tienes prisa Así es Y con tu mami En el estado En el que está Supongo que tu casa Es un caos A esta hora, ¿no? ¿Cómo adivinaste? No adiviné Simplemente me puse A pensar en eso anoche Y por eso Decidí venir temprano Para ayudarte ¿Tú? ¿Por qué se te hace Tan extraño? No sé Será porque te conozco Y sé que lo que menos Te gusta en esta vida Es madrugar Y no te has puesto A pensar Que lo que te pasa a ti Es como si yo misma Lo sufriera Somos una pareja, Rodrigo Debemos de compartir Lo todo ¿Eh? Has traído una cosa Nada más Lo sé, mi amor Te chocan los compromisos Esto no quiere decir Nada de nuestra relación Te equivocas Nuestra relación Ya es un compromiso Solo quisiera No sentirme presionado Comprende que Con todo lo que está sucediendo Tss Que no te preocupes Por eso ¿Eh? Ahora dime ¿De qué quieres Que me ocupe primero? ¿De tu mami? ¿De Luciana? ¿Qué quieres? ¿Te gustaría prepararme Algo de desayunar? Me muero de hambre Astrid Gracias Y aunque no te lo diga muy seguido Te quiero Tal vez no de la forma Que tú lo esperarías Pero Te quiero Yo también te quiero ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿No ha sabido nada del perico? No Y a mí esto Ya me está preocupando A mí también Yo creo que vamos a tener Que hacer algo ¿Cómo qué? Ir a buscarlo Ver si no se lo llevaron Los policías Tal vez esté en la delegación No sé Pero tenemos que hacer algo ¿Qué propones? Que nos veamos luego de la escuela Y salgamos a buscarlo ¿Para qué esperar Hasta la salida de clases? Yo sugiero Que nos vayamos ahora mismo ¿Faltar en la escuela? Es que si me cacha mi papá Si tienes miedo Puedo yo solo Acuérdate de nuestro juramento Hermanos En las buenas Y en las malas Es verdad Me voy contigo ¿Qué es esto? Se le hice a tu abue Para que se recupere pronto Gracias, Pau Está preciosa Estoy segura De que a mi abue Le va a gustar mucho Perdóname que se echa mano Mi papá me quitó mi domingo Y no tengo dinero No te preocupes Estoy segura De que las tarjetas que venden No son tan bonitas como esta La hiciste tú Y eso es lo más importante ¿Qué traen ustedes dos Con que mandándose notitas? ¡Deja eso! Dije que no es tuyo ¿Qué es? Es una tarjeta para la abuelita de Luciana Que está enferma Ah, bueno Siendo así se las devuelvo ¡Ups! Perdón, se me resbaló ¿Qué pena? Yo creo que la abuelita de Luciana Se va a tener que quedar sin tarjeta No es lo que quieras Dársela ahora que está quedando manchada Y hasta colombrices Vas a pagarme esta victoria de los santos Vas a pagármela Ojalá le pusiera un ojo morado No Tengo una mejor idea No puedo creer que lo hayas hecho Te despertaste temprano para ayudar a Rodrigo Ni me lo recuerdes Llegué aquí antes de las ocho Le hice su desayuno Saca la escuincla a tiempo para la escuela Y llevo toda la mañana Ocupándome de la vieja inválida esa Pero los resultados, cariño Esos son los que cuentan Vaya, vaya, Strit Toda una ama de casa No te burles, Renato Porque te mato Bueno Por lo menos ha servido a tu sacrificio, ¿no? De eso puedes estar seguro Esta mañana Rodrigo me miró como nunca antes lo había hecho Pues te felicito, Astrid Estás haciendo la mejor inversión de tu vida Pronto Y sin duda tendremos que anunciar la boda Y tú y yo, como siempre, saldremos ganando Eres primavera Que florece entre la hiedra y el mar Eres un cometa Que alumbra la noche al pasar Traes el futuro en el bolsillo Deja que llueve en tu desierto Puedes mirar Una luz en el camino Que ilumina tu destino No No Gracias por ver el video.